Pasos de un peregrino son errante, Cuántos me dictó versos dulce musa, En soledad confusa, Perdidos unos, Otros inspirados. O tú que de venablos impedido, Muros de abeto, Almenas de diamante, Bates los montes que de nieve armados, Gigantes de cristal los teme el cielo, Donde el cuerno, El eco repetido, Fieras te expone, Que al teñido suelo, Muertas, Pidiendo términos disformes, Espumoso coral, Le dan al tormez. Arrima un frexno el frexno, Cuyo acero, Sangre sudando, En tiempo hará breve, Purpurear la nieve, Y en cuanto da el solícito montero, Al duro robre, Al pino levantado, Émulos vividores de las peñas, Las formidables señas, Del oso que aún besaba, Atravesado, La asta de tu luciente jabalina, O lo sagrado supla de la encina, Lo augusto del docel, O de la fuente, La alta cenefa, Lo majestuoso, Del sitial a tu deidad debido, O duque esclarecido, Templa en sus ondas tu fatiga ardiente, Y entregados tus miembros al reposo, Sobre el de grama césped, No desnudo, Déjate un rato hallar del pie acertado, Que sus errantes pasos ha botado, A la real cadena de tu escudo, Honre suave, Generoso nudo, Libertad, De fortuna perseguida, Que a tu piedad euterpe agradecida, Su canoro dará dulce instrumento, Cuando la fama, No su trompa al viento. No su trompa al viento.